¿Quién es? ¿Quién me sapás? 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 ¿Quién me sapéna? 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 Pero no, no hay que romper Dejme saber, que todo se retira ¿Dónde a ver? No, no sé si l утira Dejme saber, de de lasas Dejme saber, que no sería Dejme saber, pero no sé Dejme saber, que no se lo puedes ¡Gracias!